Hola becados, al final si hay una pelicula de verdad de bocadillo Ah, te aviso que este es el ultimo video del tema, al menos por dos meses Que si hago las cosas bien seran como 60 videos en el medio Que bueno, igual nunca publico todos los días, siempre hay algún problema Te lo resumo para vos que acabas de llegar y no tenes ni idea Wismichu, un youtuber, subió su pelicula en un festival Bueno, no subió, expuso, estreno, que se yo, estoy re quemado con youtube Pero aparentemente era una troleada, bueno, no aparentemente, era una troleada sin duda Unicamente era un chiste en bucle por hora y media En el otro video sobre el tema que hice, hable bien de esto Y mostre lo que era la peli, si no lo viste, anda a verlo antes de ver este Básicamente nos faltaba una explicación de que era todo esto Y que haría que iba a decir Wismichu para solucionar el caos de todo esto Para quedar bien parado, se acuerdan que dije que algo tenía que decir Quería que pensar de que forma se podría solucionarlo Para que no pase como con Shao Cabrera Bien, Wismichu ayer subió un video explicando todo Y vamos a analizar si lo hizo bien Si logró salir vencedor de este juego de la comunicación Ah chicos, todos me piden el cuarto capítulo de tu historia zombie Y les digo que estoy en eso Va a ser épico, de verdad Sale uno de estos días Ah, y si no tenías ni idea de tu historia zombie interactiva con vos como protagonista Link ahí arriba Básicamente en su video, Wismichu dice que en realidad Si está haciendo una película Pero que todavía no está lista Que el supuesto estreno en realidad Fue parte de la filmación Porque lo que está haciendo es un documental Con gente preparada Con iluminadores profesionales Montajistas Y un director Que no es él Carlos Padial Director de películas Críticas paródicas de sí mismas Para dar un resumen así nomás Cosas raras Y que este documental Se iría analizando Todo el fenómeno de Bocadillo Lo que pasó Como pasó Cuando Wismichu dijo que estaba haciendo una película Todas las puertas se le abrieron Sin que nadie supiera nada realmente Simplemente porque tiene muchos seguidores Y Wismichu intenta poner de manifiesto La importancia que se le da a los números Y no realmente al talento Porque en realidad no había nada que ver todavía Le hicieron notas en muchos lugares Dándole más visibilidad Y en cambio a directores con trayectoria Buenos Y demás artistas Cuesta mucho que se les haga una nota Esto es parte de lo que quiere comunicar Wismichu con el documental Pero acá entramos en un debate De que ya hablé varias veces Los medios de comunicación Que le hacían estas notas Y en general Lo hacen porque eso es lo que venden Viven del interés de la gente Y no de hacerle bien al mundo Si hablan de eso Es porque saben que así más gente va a ver su página En vez de hablar de algún desconocido Y esto no va a dejar de pasar Es así Yo tengo un montón de videos súper interesantes Sobre el origen del universo El funcionamiento del tiempo La manipulación El fin De la realidad Etcétera Etcétera Pueden empezar por ahí Pero también analizo temas del momento Porque son lo que ustedes me piden Son lo que quieren ver en ese momento Y lo hago aunque en un principio No sea lo verdaderamente más profundo Pero igual Obviamente lo hago únicamente Si estoy seguro De que lo puedo transformar en algo interesante Presentar ideas llamativas Llamar a reflexión Generar debates Convertirlo en algo gracioso Y lo que me parece que deberían hacer los medios Es justamente eso No hacer todo sobre la idiotez viral Y no salir de ahí Sino dedicarse también a hacer contenido de calidad Que sume Que aporte El problema es que lo viral El salseo La playa entre famosos Y esas cosas Lamentablemente Es lo que más atrae a la gente Por eso el 80% de la programación De la tele Son programas de chimentos Televisión basura Esa tele de la que nos escapamos Y vinimos a youtube Pero el problema no estaba en la tele Estaba en nosotros Porque los documentales de encuentro Aunque muchos son Fascinantes Tienen casi nulo rating La gente no lo ve Si el contenido de calidad Tuviera más rating Que los chimentos Las productoras Empezarían a hacer contenido de calidad Porque quieren plata Son números chicos Otro aspecto que quiere demostrar Wismichu con su documental Es que la gente Se cree todo lo que ve en internet Porque según él Su película Tenía muchas pistas De que era falsa Que en el poster Que en el trailer Imaginad que un día Al tomar una decisión Tan sencilla Como que bocadillo Desayunar Vuestras vidas Y las de los que os rodean Cambian por completo Que en los tweets Que en las entrevistas Pero simplemente Todos creyeron Que era real Porque los medios Manipulan muy fácilmente Y la gente Se deja manipular Acá Wismichu Flaquea A ver Yo entiendo el mensaje Que quiere transmitir Me parece interesante Y me gusta la idea De replantearse cosas Desestructurar Hacer quilombo Y en su video Está todo su potencial Comunicativo Para arreglar El caos de bocadillo Para que no quede Como un Yao Cabrera español Pero el La gente se cree Todo lo que ve en internet Y es que Si a ver La gente Se cree cualquier Cosa que ve en internet Yo soy super testigo De eso Porque cada dos semanas Subo un video Desmintiendo al loco De turno Que reptiliano de tendencia Que si no lo viste Está ahí arriba Que si Nibiru existe Que el fin del mundo Etcétera Pero la situación Es que la pelicula De Wismichu No era el fin del mundo No era algo tan descabellado Jordi Wilde sacó una pelicula Y muchas veces Los youtubers Hacen alguna ficción O sea que su pelicula Podría pasar tranquilamente No había razón Para no creer No es que nos afectara Tampoco Y además Está toda su audiencia Involucrada Que no son desconocidos O sea bueno En realidad si Pero son personas Que confían en Wismichu Así que es lo mismo ¿Por qué no le iban a creer? Y esto de pistas falsas O errores En los afiches Y que se yo Yo hace un ratito Estuve mirando el afiche Buscando algo Y no No vi nada Ahora Esto que yo no vi Buscándolo Se suponía que me tenía que hacer Super dar cuenta De mostrar que era todo falso En un comienzo Y mal por mi Por no desconfiar Pero en el trailer Había cena sin sentido Si Pero las peliculas De los youtubers Suelen tener Mucho de eso Otro tema complicado Con bocadillo Fue la gente Que lo fue a ver Porque la troleada Para los que lo vimos Por internet Hay muchos ofendidos Pero me parece que no Chicos Que no pueden decir nada O sea Ja ja No había pelicula Listo No es que nos perjudico De ninguna manera De hecho Hasta me parece interesante Que se haga algo nuevo La ficción Las situaciones interactivas Siempre llaman la atencion Están buenas Están buenas Son interesantes Como el caso De Ash Vlogs Pero si es el tema De los que fueron Los que viajaron Los que pagaron Las entradas Acao Bismichu Dice que primero Salían 5 euros Y no 11 Como habían dicho Otros medios Y que la entrada En realidad No es que le pagan A él Es la entrada Que sale el festival Y después ¿Se acuerdan De esa captura De una persona Que gasto mucho Y que se yo Bueno En realidad Era falsa Porque la entrada Estaba 5 euros Y no 11 Pero igual Seguramente Hubieron personas Con historias similares Que no fueron falsas Esto Bismichu Lo intenta arreglar Diciendo que Las va a compensar Que les va a dar Un pase especial A todos Para que vean La pelicula Mucho antes O alguna otra cosa Que bueno Supongo que Está bien Habra que ver Si le satisface A los que fueron Que se yo Después Otra cosa que dice Es que muchos medios Y etc Criticaban mucho La pelicula Antes de que Siquiera existiese Por el simple hecho De que era De un youtuber Que básicamente Puede ser cualquiera De ustedes Y subiría videos A internet Y acá Obviamente Tiene razón Aunque después Dice que la gente Criticaba la pelicula Basándose en el trailer En vez de Investigar si realmente Era una pelicula real Y no una troleada Y pero Dale Cualquiera Los trailers Son para eso Tener una idea De la pelicula Y siempre 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 Se critica Se opina O lo que sea Cuando se ve el trailer Porque para eso son Y volvemos a lo mismo Porque se suponía Que tendríamos Que haber Ido todos A recontra Investigar Si era real O no Digo Cuando sale un trailer Del hombre araña No se supone Que sea falso O cuando yo digo Que voy a empezar Una serie zombie Con vos como protagonista Tampoco No tiene sentido No es como si fuera Algo imposible Que interpela En la vida De los demás Como el fin del mundo Ahí si chicos Media pila No crean cualquier cosa Una de las opiniones Más sonadas Contra lo de bocadillo Es que manchaban El festival Pero En el festival Suelen ocurrir De vez en cuando Presentaciones raras Alguna obra Supongo que de arte Que intenta romper Con algún paradigma Siempre pasa esto En el arte De hecho Volviendo al cine Existe una pelicula Creo que se llama Carretera La verdad no me acuerdo Que son dos horas De un auto avanzando Por una calle Y obviamente No pasa nada Aparentemente El documental Bocadillo Va a estar Para fin de este año Y Wismichu Termina dando disculpas Que no quiso Ofender a nadie Pero que a veces Para dar un mensaje Hay que provocar Y ya está Quedo bien Para mucha gente A mi me gusta Mucho la oratoria Y estaba a la expectativa De ver como Iba a jugar sus cartas Para solucionar La situación Ahora bien Como lo hizo Hay ciertas frases Que definitivamente No generaron empatía Como cuando dice Que el festival Debería Devolverles la plata Y no a él Pero igual Aunque no le corresponde Se va a hacer cargo Y es como ¿Qué tiene que ver El festival? También cuando termina No quedas con muchas ganas De decir Wow Que grosso Wismichu Faltó algunas cosas No sé tal vez Música épica Yo intenté dejarme llevar Y sí Había momentos en los que Mira Ok Sí Todo tiene sentido Sí Pero No me sentí Completamente satisfecho Así como Wow Quiero ver qué pasa Le doy un 3 No Le doy un 7.2 Podría haber estado mejor ¿Qué puntaje le dan? Comenten Compartí Para que la gente sepa Que había detrás de todo esto Que todavía es tendencia Suscríbete por supuesto Y no te olvides Que usted Está aquí Música 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 Gracias por ver el video.